Oración de la Mañana Domingo, 18 de febrero de 2024 Concédenos, Dios Todopoderoso, que, por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén.